Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack ¡Bienvenidos futuros maestros del Free Fire! Ese es el Sony Canal, soy Sony y mis apreciados cracks, acaba de salir la ruleta de la suerte, bueno acaba de salir cuando se actualizó el juego La estuve observando, me gustó, pero antes quise hacer otro vídeo, etc, etc Ahora sí chicos, esta ruleta de la suerte va a estar hasta el día 30 y lo que muchos nos preguntamos es, ¿Está el pase elite? Bueno, yo la estuve revisando en una cuenta que ya tenía el pase elite y pues obviamente dije, no, de pronto no me sale porque ya tengo el pase elite Eso es lo que pensaba yo Ahora sí chicos, recuerden, si andan buscando cuentas veteranas al Instagram, si quieren diamantes, stream todos los días para que participen por ellos Y ahora sí vamos a lo que viene siendo esta ruleta de la suerte En la cual podemos ver del 9 al 10, bueno, hasta el 30 ya saben, estos son todos los premios que tenemos ¡Ojo! Cajitas de XM8, está bien, está bien, me gusta, me sirve De resto, uy, tenemos el Frankenstein, tenemos trajes buenos Trajes buenos, pero la mayoría de objetos ya tengo Ahora sí, lastimosamente creo que el pase no está chicos, no está, como pueden ver, yo no tengo el pase elite, fíjense No lo tengo, soy como ustedes, tengo fe, hasta el 30 voy a esperar Garena, si no, no lo compro Por favor, si estás viendo este video, dame el pase elite, vamos ahora sí chicos, dar el giro gratis A ver qué tal está esto, vamos a ver si está bueno, ahorita falta que me dé 60, 90 85, ajo, me sirve, me sirve, me sirve con 85, ¿qué puedo comprar? Medallas, 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 el traje y la chica, pero está incompleto Algo, me late, me late chocolate, vamos a ver los premios que me hacen falta Me hace falta este traje y estas cajas De resto, todo lo tengo Me late chocolate que el de 9 diamantes me lo hará lo último Como siempre lo hace Garena Así que en esta ocasión yo como que Sí, porque este está bonito, esto es de una look royal Me gusta, me gusta, de resto no tenemos nada útil Yo creo que nada más voy a comprar el traje y lo que viene siendo las cajas Vamos a ver, vamos a hacer la prueba Digamos, voy a comprar el set en 224 diamantes Obviamente iría espectacular en 9 diamantes Pero yo creo que de aquí a que me salga voy a gastar un resto en lo demás Así que comprémoslo de una vez 224 diamantes, ok Como ya compré el premio mayor que me hacía falta Me late que ahora sí me va a dar el descuento de una de 9 diamantes A ver, ojo 80 Uy, 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 uy No puede ser Compremos las cajas de una vez Abrir, pum Ay, el bicho Vamos a ver otra vez, dame 9 Ay, 90 65 Menos mal ya compré todo lo que me interesaba De resto, pura medalla La mano actualiza gratis Ya tengo todo eso Mmm ¿Esto qué es? No, actualizar No, ahí se trae la chica No, no Chicos Por ahora me siento bien servido Mejor gasto esos diamanticos ¿Qué me quedan en esta tienda? Quiero lo que viene siendo Quiero esta arma Me interesa esta arma Cargador y penetración de armadura Quiero, la quiero Vamos a ver si compro Tengo 500 diamantes Si compro Vamos a ver si compro 510 100 de 410 17 cajas Vamos a ver Yo creo que aquí me tiene que salir Por favor, Garenita Dámela Por día, por hora Dos tokencitos No Ah, bueno Aquí me valió bastantes 9, 10 Bueno, creo que ya con esto lo consigo Por días Por días Dos token más Dos token más Y 7 días No, esto no me interesa Quiero esa arma Gente, esa arma la quiero Uy, eso está bueno Esta arma la quiero Ahorita no, mi crack 35 Ay, me hace falta uno No Puede ser No puede ser Un solo tokencito Porfis, Garena Dame ese solo token Solo quiero eso Eso Por fin te portas bien Uy, gente En esta arma se va bastante Me fueron como mil diamantes Pero me encanta esta arma Bueno, quiero probarla Más bien es que es Quiero tener una skin Probarla Y ya pudieron ver Todo lo que viene siendo Esta ruleta Eh, chicos La verdad No, los que todavía No tienen paro El pase elite Esperemos hasta el 30 De pronto El último momento Llega una tienda misteriosa Y nos salva la patria Ahora sí Si te gustó el video Ya sabes que hacer Y no siendo más Nos veremos en otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!